Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, Señor, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, Señor, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Y con mi fe yo te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Y milagro yo recibiré. Y sé que transformada yo seré. Y con mi fe yo te alcanzaré. Y con mi fe te tocaré. Mi milagro yo recibiré. Y sé que transformada yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, Señor, trayendo sanidad. Te mueves entre el pueblo, Señor, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, Señor, trayendo sanidad. Te mueves entre el pueblo, Señor, trayendo sanidad. Y con mi fe yo te alcanzaré. Y con mi fe te tocaré. Y con mi fe te tocaré. Y mi milagro yo recibiré. Y te daré. Y бесijo que transformada yo seré. Y con mi fe yo te alcanzaré. Y con mi fe yo te tocaré. Mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré, y con mi fe yo te alcanzaré. Y con mi fe yo te tocaré, y mi milagro yo recibiré, y sé que transformada yo seré. Bendito Dios cada día, Señor llegamos adelante de ti, Señor amado, reconociendo Señor el poder que tú tienes, bendito Jesús. Reconociendo Señor que para ti no hay nada. Estoy confiando Señor en ti. Tú eres fiel Señor, tan fiel a mí. Tú nunca me has dejado, aunque débil soy. Yo estoy confiando Señor en ti. Yo estoy confiando Señor en ti. Tú eres fiel Señor. Yo estoy confiando Señor en ti. 공ítencable Señor un viejo. Confiando Señor. Señor en ti. Amado Señor en ti. Señor en ti. Eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Tú nunca me has dejado, aunque débil soy. Yo estoy confiando, Señor, en ti. Yo puedo descansar, yo puedo descansar. En su poder, yo puedo descansar. Si el sol llegar y oscurecer y no brille más. Yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar. Yo puedo descansar, yo puedo descansar. En mi Jesús, yo puedo descansar. Si el sol llegar y oscurecer y no brille más. Yo igual confío en el Señor, Él no va a fallar. Yo igual confío en el Señor, pero no brille más. De allá arriba de lo alto, que ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo, que ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Y tú te preguntarás, ¿cómo es que se hace eso? Y tú te preguntarás, ¿cómo es que se hace eso? Y Jehová te contestará, echándole leña al fuego. Y Jehová te contestará, echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego, echándole leña. Jehová te contestará, echándole leña al fuego. Jehová te contestará, echándole leña al fuego. 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 Echándole leña. Echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego. Echándole leña. ¡Oh! ¡Póngelo! ¡Póngelo! ¡Gloria a Dios!